cómo va bienvenidos al canal otra vez acá estamos hoy vamos a hacer qué bien algo que a mí por supuesto no me gusta para quienes ven el canal saben que yo cebolla y aquí esas cosas por supuesto que las como pero no es si hay alguien en esta familia que los come quienes bien entonces vamos a hacer así es agridulces para ella y para los que quieran venir a buscar porque sólo ella lo va a comer si dale ya arrancamos vamos que es rápido por supuesto alguno ya adelante simplemente vamos a cortarlo si lo querés en cuadradito en cuadradito tiritas más pequeñas más pequeñas eso es a gusto del que lo cocina si sacamos así todo esto no se tira ok porque acá hay muchas semillitas las deja secar y después las plantas en una macetita o en la quinta allá la vale tiene ajíes que ya crecieron pero ya han salido y también hay de esos que que pican así que después vamos a usar de esos ajíes estos son ajíes morrones rojos en este caso lo puedes hacer con amarillo también si te gusta más el amarillo es más dulzón el verde yo te diría que no porque es como más fuertón si tiene más más acidez en este caso yo lo estoy cortando así como verás en ocho si los corto en cuatro te saco la nervadura ahí si te queda una semillita y que pasa nada queda no te vuelvas loco despegando de toda la semillita porque no te vas a morir por una semillita así ahí y nosotros estamos cortando así en ocho a lo largo y acá adiós a esto vos vas ahí adiós a este vos vas ahí adiós a el día bueno y como te decía que esto es muy fácil es porque simplemente los vamos a hervir con una proporción igual de partes iguales de aceite vinagre y azúcar sí y chao pinol no tiene mucha vuelta y así nos vas a poder conservar para sonrí y sí para así para una pisa lo podés poner en una pizza lo podés poner arriba de un bife lo podés usar para lo que vos quieras ahora esta está apenas tibia así no pasa nada porque la puse recién vamos a poner acá tengo vinagre y aceite que los puse los dos acá 250 centímetros cúbicos de cada uno y 250 centímetros cúbicos esa papá gramos no sé cómo mido el azúcar en centímetros cúbicos pero es algo interesante bueno le vamos a dar mecha este para que levante la vamos a mover un poco para que vaya disolviendo partes iguales tres vasos llena tres vasos y chau no pasa nada por kilo de ají ok o sea que se hace dos kilos de acá puse 250 250 250 para un kilo de ají sí pero no vamos a usar también mira unos pimientas en grano negra en laurel me parece que no me queda tengo dos hojitas muy pequeñitas y voy a buscar ahora a la heladera un diente de ajo así que están mientras que esto levanta temperatura hace me pausa no vas a sin pausa sacarme la pausa que tengo los ajos si es magia bueno así que sólo esto chicos ok los morrones que también se llaman guaxiguelote en otros países a mentir es pimientos pimientos bueno morrones pimienta en grano y ahí encontré una hoja de laurel si no tenés laurel no pasa nada se me está complicando con este ajo así que lo mate se hizo el piola porque trae la piel muy pegada a estos ajos no sé por qué y yo que veo dos no veo dos arrión burro no veo no veo dos arrión burro bueno listo esto está acá te está acá te está acá te ok vamos con el día todavía no hirvió pero ya está el azúcar derretido casi ves bueno en esta mezcla vamos a ir poniendo los morrones de éstas vamos a usar así mira ves no es mucho no sé cuántas son 10 15 luego ya 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 21 6 vamos a poner esto acá adentrín no te quemes no los tires súper fácil cuánto te va a durar esto frasco esterilizado y siempre tapado en la heladera entre 15 y 20 días sí pero acordate que siempre limpio siempre tapado lo lavas con agua y detergente después le pasas alcohol lo podés secar después lavarlo con agua y detergente lo podés poner a secar al horno prendes el horno cuando tiene temperatura lo pones unos 10 15 minutos en el horno que se termine de secar después cuando le pones esto lo volvés a envasar si lo querés cerrar al vacío sabes cómo se hace lo pones en una olla que tenga más si vos pones acá un frasco de esto por ejemplo esta etapa no pero si vos ponés uno de estos sirve porque es más petiso la tenés que llenar la olla tapando los frascos y una vez que rompió hervor lo hace servir 15 minutos lo apagas y lo dejas que se enfría adentro y así hace que se chupa se le va a salir oxígeno que tiene de más y cuando lo abras va a sentir ese que hace como cuando abrí los frascos que compras la mermelada bueno mira esta poquita hoja de laurel que tengo se las meto porque me olvide ir a comprar verdad hay que robarle algún vecino que tenga laurel eso no se dice los granos de pimienta yo lo tiro todo acá porque porque me gusta que tome el sabor también lo puede poner en crudo entre los frascos a cocinar solamente los ajíes y cuando están cocidos cuando vas armando el frasco como cuando armamos las berenjenas en escabeche se le va poniendo las cosas en cruz y ok listo esto lo tapó y lo voy a dejar hervir 10 minutos ponerle como mínimo unos 10 y lo vas a venir a revisar depende qué tan crocante te guste lo podría servir 75 15 el tema es que mientras más hierva más se te va a desarmar se te hace una puré ok la idea es poder sacarlo y si está cosido lo suficiente esa piel que nosotros hicimos con pie como viste se la vas a poder despegar o sea en el momento de comerlo no es que la tenés que despegar se lo pone en el plato y cuando sea así queda la piel por un lado y cosas así y otra cosa le voy a decir antes de que me olvide una vez que esto termine esa cocción ya sea que los dejes 10 o 15 o lo que fuere lo vas a apagar y lo dejas que se enfríe ahí adentro ok se enfría adentro a temperatura ambiente y ahí lo vas a sacar sí chau me fui se queda ahí adiós vení acércate ves cómo están así porque ahora lo tenés que apagar y dejaron que se enfríen si los dejas muy blandos se te van a terminar deshaciendo así bueno así como están yo los cociné 25 minutos ahí tienen 25 minutos y después vos decidís más menos no pasa nada ella se los come de cualquier manera se los come duros crudos así que bueno acá en este punto esto sería así mira lo apago lo tapo me olvidé una cosa hoy cuando vos me viste que yo lo puse a cocinar con la tapa era para que levante hervor después la saqué se cocina sin la tapa así ahora le pongo la tapa para dejarlo enfriar chau ahí se quedó acá tengo estos dos frascos ya limpios y secos con alcohol no sé si me con uno calculo que me alcanza pero por las dudas hay dos ahí queda si nos veremos cuando se enfríe no sé si será hoy mañana porque ya es de noche acá pero hay que terminarlo porque ya lo empecé listo después seguimos bueno mira vamos a esto todavía no está a temperatura ambiente le falta un poquito sí pero te lo voy a mostrar acá en un platito y cuando se enfríen después de los dos envasos así que vamos a poner algunos acá digo yo y no pero si ya está suficiente ahí vamos a echarle un agito y un laurel sí ok sí brillan brillan bueno listo ese es el plato por supuesto van a ir en sus frascos a esta ají es agridulces igual se pueden poner en la cita al cuadra más tiempo pasa sí sí obvio bueno háganlo suscríbanse si les gusta sigan nos pregunten ok y nada no nos vamos a dormir no vamos a tener un rato dale buenísimo chicos chau adiós a